Estuve a punto de caer No tenía razón de seguir Mi vida no la puedo merecer Ya no puedo seguir Necesito un amigo Que me ayude a mí Que me muestre el camino A seguir Necesito el amor del Señor En mi corazón Él sí me da razón de vivir Su mano me dio Con amor me abrazó Sentí su perdón Y me dio salvación Y ahora seguro yo estoy En mi corazón Mi alma tiene paz en su interior Por fin encontré la razón de vivir No hay No hay Más lágrimas Ni dolor Y ahora Y ahora Me siento feliz Necesito un amigo Que me ayude a mí Que me ayude a mí Que me muestre el camino A seguir Necesito el amor del Señor En mi corazón Él sí me da razón de vivir Su mano me dio Su mano me dio Con amor me abrazó Sentí su perdón Y me dio salvación Y ahora Y ahora Seguro yo estoy Y ahora Seguro yo estoy Y ahora Seguro yo estoy